Señoras y señores, ha habido casi 400.000 votos hoy. Ya esto se termina, nos pide Canal 13 que entreguemos el jueves la gran final del programa. A partir del 4 de enero arranca este es el show por la pantalla del 13 al mediodía de lunes a viernes. De todo, a ver, Juegos, Invitados, Humor, Móviles en Carlos Pámar del Plata con Carla Conte y José María Listorti. Señoras y señores, siga la definición. Se escucha Alejandro Ripoll, nuestro director en el piso. Pensé que venía la interferencia y interfirió a la presidenta. El helicóptero, olvidate. Señores, atención. La cifra, parece que es 50.32. Contra 49.68. Señoras y señores, y finalista, y enfrenta a Ricardo Ford el próximo jueves. Silvina Escudero. 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 Silvina Escudero.